Oye dime si te gusta Me tumbao Arriba Vamos a fincalo Y a tu vera de donde nació mi son Tantarles quiero un momento A los soneros de ayer Cubanos puertorriqueños Del mundo entero también Repetando esos patrones Cosecharé mi leyenda Y con el trinar de mi canto No quiero que me entiendan Recuerden bien que la salsa Junto a la mano del son Dio sus primeros pasos Recuerden que el guaguanco Junto al bolero y el mambo Fueron quienes nos criaron De Puerto Rico, Maelo De Cuba al venido entrego Sonero entre los soneros Y al gran Héctor Lavó A Willy con su trombón Y al gran Oscar de León Como no También tengo a Juan Formel Al gran maestro Rebe Junto a José Luis Cortés Tengo a Pupilla de Alberto A Cuní con su sabor Y a Pacho con su pilón Ahí na' más Y después de todo esto Espero que bien comprendan Que en Cuba está la leyenda De este prestigioso son Que en Cuba es la tradición Con que cantan los timbaleros De Puerto Rico, Maelo De Cuba al venido entrego Tenemos la tradición Con que cantan los timbaleros Y después de todo esto Espero bien que me comprendan De Cuba le canta a Bandi Y a Armando alando sus cuerdas Y después de esta lección Cada vez que he demostrado Que para cantar el son Hay que nacer bien cubano Oye con la bomba clara Gran coherencia al compás Que no es cantar por cantar Vamos Ahí na' más Oye que mira que pa' cantar esto Hay que tener la bomba Y la mente clara Como la tenía Beni More Como la tenía Juní Pacho Alonso Goza con mi tumba Ya tú veras Pero si es rico y delicioso Báilalo de medio lado Pa' que tú veas que es sabroso De Cuba te traigo el mambo Junto al Beni y a Kuní Después de Rico, Maelo Que disculpen los soneros Que me faltaron aquí Goza con mi tumba Pero que es rico y delicioso Báilalo de medio lado Pa' que tú veas que es sabroso Pa' que tú veas que es sabroso Pa' que tú veas que es sabroso Tú me regalas tu plena Yo te mando el guaguaco Yo te doy a Juan Formel Mándame tu apapoluca Que la rumba Que la rumba se formó Goza con mi tumba Cómodo Pero que es rico y delicioso Muchacho Báilalo de medio lado Pa' que tú veas que es sabroso Chimboró 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 Vale mambo Vamos, vamos, vamos Chimboró Oye avisa a papaluca Avisa a la rumba Y no quédate león Que la rumba se formó Mi tumbao Es tu tumbao Tu tumbao Es mi tumbao Oye como dice el coro Y luego se baila De medio lado Mi tumbao Es tu tumbao Tu tumbao Es mi tumbao De Cuba te canta maldito Señores Que me quiten los bailao Mi tumbao Es tu tumbao ¿Cómo no? Tu tumbao Es mi tumbao Mi tierra tiene guagua Con mambo Tiene sabor Ay no me le den de la Mi tumbao Es tu tumbao Tu tumbao Tiene Giovanni Arribas Puerto Rico, Cuba Vamos a bailarlo Que estas planteadas Si tu tumbao Tu tumbao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video